Y atacamos, voy a coger el pelotón de artillería para ir atacando Así que nada Por la madre Rusia, adelante Regato de artillería, ahí A ver si se la come algún alemán mientras avanza Creo que tenía que haber apuntado aquí directamente al objetivo Tenía que haber apuntado el mismo objetivo Están todos aquí de antes No me los quitan a todos Vamos a matar a todos de la casa, tío Pues va a estar un poquito jodido esto, eh Tenía que haber tirado la artillería directamente a la casa objetivo Y habría matado al equipo enemigo, tío Vaya desastre, tú No, 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 no No, 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 no No por... No, me ha entrado uno por detrás No me lo puedo creer que me haya entrado uno por detrás, tío Y el... Aparte del tanque, soy el único que ha llegado al objetivo No te creo, tío No, no te creo, tío Hubiera aguantado yo solo este objetivo a muerte, eh Hostia, tío Están cubriendo bien, eh No voy a llegar No voy a llegar, tío Están metiéndonos a artillería No, tío Oh, puta Esto no puede... Lo que no puede estar pasando es que el equipo alemán sea el que avance, tío Madre mía, si es que salen... Pero, tío Oh, vaya mierda de equipo me ha tocado, tío No avanzan, tío No avanzan, tío No avanzan, tío No avanzan, tío ¡Hurra! ¡Hurra! Vaya mierda de equipo, tío Vaya mierda de equipo, tío Vaya mierda de equipo, tío ¡Suscríbete! 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 Está perdidísimo, si tenemos... Tengo el equipo más malo De la historia de la humanidad, tío Hostia, tío Y encima no me cae de bombo un avión, tío Si lo único que tiene que hacer el equipo Es correr en masa y pegarse a esta Pared aquí Solo tiene que hacer eso y no son capaces De hacerlo, o sea, es algo tan sencillo Como correr a una pared Tirar humo y avanzar, o avanzar por los flancos Y lo único que hacen es ponerse aquí En plan, tira el pato, tío Nada que hacer O sea, que ha perdido ahora el operador de radio Hostia puta, tío Hostia puta, tío Joder, tío Es que está todo el puto equipo enemigo ahí, tío Es que sencillamente no se puede Si la gente tirara granadas o algo ¿Por qué esto es cómico? Con esto tiran granadas, esa mierda, tío Es que nos están flanqueando por dos lados Mira, uno ha ganado dos muertos Es que es una carnicería, gente Ese tanque en el flanco derecho ahora Nos está jodiendo vivos O sea, lo único que tengo No tengo, solo tengo humo No tengo humo Joder, tengo todo el puto equipo enemigo delante Y yo con un puto rifle de cerrojo, tío Y yo con un puto rifle de cerrojo, tío Normal que ya